Y desde el 15 de diciembre en la isla, el día de Cúcuta, inició los procesos de catastro multipropósito luego de tres meses de empalme con el IGAC. Modificación de un área construida y cartas catastrales son algunos de los trámites que desde ya pueden hacer los cucuteños de manera virtual a través de un correo electrónico dispuesto por la Secretaría de Hacienda Municipal, dependencia encargada del catastro multipropósito de Cúcuta. Ya empieza nuestro servicio público de catastro multipropósito ya a partir del día 15 de diciembre. Entonces estamos dispuestos de que todos los usuarios que requieran de trámites del IGAC de lo del catastro, está dispuesto un correo electrónico a través de la Secretaría de Hacienda llamada catastro.alcaldiadecúcuta.gov.co La Secretaría de Hacienda de Cúcuta, María Virginia Valencia, también resaltó el 95% de descuento en los intereses moratorios de los impuestos para que sea aprovechado antes de la fecha límite. Aprovechen este gran descuento de este gran beneficio dado por el Honorable Consejo Municipal a iniciativa del alcalde que es un 95% de los intereses de mora e invitarlos a que adquieran esa cultura de pago porque es mucho más alto el interés que el mismo capital que deben pagar año a año y que aprovechen los estímulos que la administración viene dando a todos los que tienen la cultura de pago. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi seguirá haciendo la tarea catastral en los demás municipios del departamento, solo que ya no tendrá la base catastral de Cúcuta.